Otro terrorista bastante conocido es José Jesús Basulto León, también cubano y radicado en Mierdami. Se marchó a los esclavos desunidos en 1957, después de una corta estancia en Cuba. En los primeros meses de enero de 1960, regresó a los Estados Unidos donde fue reclutado por la CIA. Y estuvo un tiempito en Cuba, en el cual el grupo mío fue reclutado por el CIA para trabajar internamente en lo que iba a ser la derribar a Castro. Formó parte desde el mes de mayo de ese propio año en una de las operaciones más secretas y criminales ejecutadas por la CIA. Y la idea no era una cosa de invasión, ni mucho menos. Grupos de la resistencia iban a ser organizados y personas de los grupos de la resistencia iban a recibir entrenamientos especiales. Yo fui uno de esos recogidos. Me pidieron que viniera, yo vine para Estados Unidos, y junto con un grupo como de 50 y algo de nosotros, muchos de ellos, de la agrupación católica universitaria, de la juventud católica y demás, estuvimos siendo entrenados en la isla de Ucepa. Entre muchas acciones, como agente CIA, integró en 1983 la organización terrorista Junta Revolucionaria Cubana y realizó reclutamiento de personas en ese país para integrar grupos paramilitares. Fundó la organización Hermanos al Rescate el 15 de mayo de 1991. Estas personas que hablan de libertad, de un cambio en Cuba, de pluripartidismo, de muchas de esas cosas, detrás de todo eso que es lo que verdaderamente se esconde, se esconde el odio visceral. Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir, ¿por qué? Porque subo vídeos todos los días y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así en YouTube te avisa. Hace tío que molesta. ¡Ya, mi tío!